Me gustaría preguntarte sobre tres o cuatro temas que tienen que ver con la escena internacional actual. Lo primero, lo más directo, es Brasil y este triunfo que parece inevitable de Bolsonaro. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué significa? Bueno, yo lo estoy viendo con preocupación. A mí me parece que toda inclinación hacia una visión tan dura, tan severa, casi diría retrógrada en algunas cuestiones, es muy preocupante. Es muy preocupante en cualquier lugar del mundo y está pasando en varios otros lugares, pero es particularmente preocupante para la Argentina con su vecino más importante, con su socio en el Mercosur. ¿Por qué? ¿Cómo no puede afectar esto? Bueno, yo he escuchado algunas cosas de Bolsonaro respecto de su visión del Mercosur, que es una visión de retrotraer al Mercosur a una cosa mucho menos fuerte, una asociación mucho más livianita, que puede ser una decisión, pero que tira por la bordo una inversión de tiempo, esfuerzo e integración que es importante cuando estábamos intentando cerrar un acuerdo con Europa, ¿no es cierto? Es decir, hay una visión mucho más centrada en privilegiar el país en sí mismo en lugar de la región que representa el Mercosur. A mí esas cosas me preocupan. Me preocupa también alguna de las visiones hacia adentro de Brasil, que creo que traen reflejos de algunos periodos de Brasil que a mí personalmente no me gustaría volver a ver. Pero obviamente eso queda en manos de los brasileños, que en definitiva tienen que votar, y que se expresan, parte de eso es la expresión de una gran frustración con la clase dirigente, ¿no? Vos en su momento cuando eras canciller dijiste algo que los irritó a los brasileños, que el gobierno de Temer era un gobierno que tenía legalidad pero no legitimidad. ¿Cuánto pensás que tiene que ver en este desenlace el impeachment a Dilma Rousseff, este gobierno tan débil de Temer, cierto vaciamiento de la política? Hay gente, por ejemplo, muy ligada a Cardoso que ha manifestado ahora públicamente que fue un error el impeachment, que fue como una especie de déficit de la situación democrática. ¿Cuánto pensás que tiene que ver? ¿Cuáles son los factores de la historia reciente de Brasil que determinan esto de Bolsonaro que parece algo tan aberrante? Bueno, va de suyo que todo tiene que ver con todo, Carlos. La política, en la política todo se vincula. Yo dije aquella frase que me costó mucho la relación con mis amigos brasileños y lo digo hoy, yo creo que fue un proceso legal pero no legítimo. Y me parece que eso hizo que el respeto y la confianza de la sociedad, ya sea los que estaban más cercanos al Partido de los Trabajadores o los que se oponían al Partido de los Trabajadores, la confianza en el sistema se resquebrajara aún más. Y si vos recordás aquella famosa sesión del Congreso del impeachment y si recordás los discursos, si hoy se pasaran de nuevo, prueban el inicio de una enorme desconfianza que me parece que ha desencadenado en lo que estamos viendo. Nada es casual, todo es causal. Vamos a la Argentina. ¿En qué modifica o en qué afecta la política exterior ahora esta relación con el FMI tan estrecha y tan dependiente que tenemos? Bueno, yo creo que la política exterior de la Argentina es una política de Estado. Ergo, todo lo que pasa en el proceso de decisión de la Argentina afecta a la política exterior. Creo que evidentemente el haber decidido avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario y el estar trabajando en un acuerdo con el Fondo Monetario que está por plasmarse, hace que la responsabilidad del Canciller se tenga que abocar mucho a los factores de decisión que tiene ese proceso de decisión. Entonces, de alguna manera altera tu escala de valores en el sentido de qué dedicas tu tiempo, cuáles son tus prioridades, porque esto ha pasado a ser esencial en la vida política y en la realidad de la Argentina. Entonces, sí hay una influencia muy grande.